¿Te acuerdas lo que te dije ayer? Que te va a acordar de mí De este nombre, de Mezclita Te lo dice Mezclita, cuídalo ahí ¿Qué pasó? ¿Te tranqué la cuenta? ¿Estamos duros o no estamos duros? Te tranqué la cuenta Eso es para que tú veas el poder que hay Oye, ahora Mezclita sobrevive a Molusco Usa otro canal, porque no tiene vida No va a sobrevivir ¡Alto de bobo!